Hola chicos! No sé cuántas veces tengo esta misma toma en el blog. así como es miércoles ya que no hay radio motivados tenemos el tiempo libre, pasa el miércoles hoy quería pasar más allá ¿a dónde me llamai Monse? a una tienda donde venden cerveza de aranda una tienda oye pero como es esto, no lo hemos terminado, esta mentira como que es esto que íbamos a dejar de ser radio weón, ¿qué pasó? compadre, Radio Motivados murió para dar paso a a lo loco radio la idea de venir a almorzar con estos cuadros y queremos ir viendo la gurú bienvenido a la barga estamos aquí despidiendo a Carlos que se va en esta casa chistoso que con él viví un año aquí en Santiago estamos viendo el partido y lo estamos despidiendo ya nos poníamos uno a otro yo, ¿por qué? la ceremonia de las llaves pero bueno, toca una música si, una, por favor, chiquita pobre padre Juan entrego las llaves de la casa me dio la comedia y oficina y en la acta y en la acta y en la acta ¡sí, la que salva! bueno, el cambio de nombre de la radio me ha dejado pensando varias cosas creo que siempre hay una siempre lo externo influye en lo interno y el interno pide a gritos salir hacia afuera entonces con Radio Motivados nos pasó eso por lo menos a los chiquillos que empezaron el proyecto y ya su interior les decía ya no somos Radio Motivados somos algo más siento yo que el interno siempre pide salir hacia afuera a mí me pasó lo mismo con Sauce que era una banda como Fittles un montón de amigos compartiendo ideas qué sé yo pero en realidad mi interior decía no, pues yo quiero hacer algo solo el nombre Sauce viene de de mi experiencia con los Sauce porque en Valparaíso nunca había visto muchos Sauce juntos para mí siempre estaban solos y siempre estaban al lado de un río tenía mucho que ver con lo que yo quería hacer en la música que era hacer música triste, melancólica y hacerla en solitario por eso me puse Sauce quería un nombre que tuviera que ver más con lo que quería hacer con lo que que sonar bacán y eso es todo y eso pasó con Nada lo Loco y fue bacán no puedo dejar de escuchar con Juan Gabriel en mi cabeza me gusta esta luz oh, voy a venir a grabar acá mira, mira esta luz no, mira esta luz nos vemos bonitos pero Copec Copec igual bacán Copec no nos patrocina gracias 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 Gracias.